9 y 12 minutos de la mañana, seguimos en desayunos informales, cuando es momento de darle paso a nuestra próxima entrevista. Sí, desde hace dos años el exfiscal y diputado del Partido Colorado, Gustavo Zubía, viene proponiendo modificar lo que es hoy la Fiscalía de Corte, que no haya un fiscal de corte, sino que haya un triunvirato que dirija la Fiscalía. La propuesta se plasmó en un proyecto de ley que no llegó a ser analizado por falta de apoyos políticos. Sin embargo, hace unos días el diario El Observador informaba que los vientos parecen estar cambiando y ahora hay algunos sectores y dirigentes importantes que ven con buenos ojos esta idea de modificar la dirección de la Fiscalía. Por supuesto, también hay oposiciones, por ejemplo, el actual fiscal de corte, Juan Gómez, dijo que renunciaría al otro día si se implementa. Para hablar de este tema tenemos a quien ha propuesto la idea, al diputado Gustavo Zubía, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bienvenido. ¿Siente que ha cambiado el viento político respecto a su propuesta? Parece, parece que ha cambiado. Acá uno no puede establecer conclusiones definitivas por notas periodísticas, pero la nota periodística referencia a que el principal viento, que se llama Presidente de la República, el principal viento aparentemente ha cambiado. Pienso que el Presidente ha ido cayendo en la cuenta de los graves problemas que está atravesando la Fiscalía y está en una posición diferente a la que tenía originariamente. El Partido Colorado lo apoyaba. Me acompañaron en la propuesta casi todos los integrantes del partido. Por lo que sé, Cabildo, más allá de cifras, que Cabildo quería cinco, Cabildo acompañaría. Así que si el Presidente del Partido Nacional, con la influencia que tiene el Presidente en su propio partido, y en este momento da el ok, estaríamos encaminados al logro de esa organización de fiscalía tan necesaria. Resumidamente, ¿cuáles serían las ventajas, las virtudes de pasar a ese triunvirato? Las ventajas y las desventajas. Vamos a tirarlas todas, porque los contras se encargan de tirar las desventajas, pero vamos a plantearlas. Ventajas. El cargo de fiscal de corte en los últimos años se ha transformado en el cargo de mayor poder, pero por lejos, después del Presidente de la República. ¿Por qué? Porque se transformó una fiscalía que era un inciso dentro del Ministerio del Interior, se transformó en un servicio descentralizado, días con su capacidad, que nunca se la niego, tengo orientaciones completamente diferentes, siempre digo lo mismo, pero un tipo muy capaz, logró hacer un código, hacer instrucciones generales. Las instrucciones generales tienen ese tamaño de hojas de perfil. Bueno, hacer instrucciones generales logró modificaciones legislativas muy importantes, entre ellas los fiscales no tienen tope horario, no tienen tope horario. Un fiscal puede estar exigido de trabajar 23 horas, no hay tope horario. Entonces, todo ese poder enorme que por más cosas podemos relatar, debe de ser de alguna forma equilibrado. La cantidad de sumarios que se han aplicado a colegas fiscales por parte de la Administración Díaz y ahora la Administración Gómez, que viene a ser una continuación de la Administración Díaz, una cantidad de sumarios muy importantes, que luego terminan en el TCA siendo anulados. Quiere decir que un organismo administrativo perfectamente por fuera del problema, ha dicho, están mal diseñados esos sumarios. Entonces, todo eso conlleva que ese cargo hay que nivelar poderes, y la forma de nivelar poderes, como en tantas otras áreas de la Administración, en el Servicio Centralizado, es equilibrar mediante un sistema colectivo de gestión. Esa es la idea primordial de triunvirato. El triunvirato hace 20 años hubiera sido necesario, no. La figura del fiscal de corte hace 20 años era una figurita más, nadie la conocía. Hoy es necesario para equilibrar poderes dentro de la... ¿Dijo que iba a decir las contras o no las dijo? Las contras, es verdad. El acto fallido es que uno no las dice. Las contras me dicen así. En el mundo no se conoce otro sistema. Y yo digo, ya lo repetí con el compañero que estuvimos en un programa, y que no podemos innovar, no podemos ser creativos, no, hay que copiar. Ah, pero el primero que copió a Adán, ¿cómo hizo? Porque no había nadie antes de Adán. Bueno, no hay que copiar, hay que razonar. El fiscal de corte, entonces, no es un cargo que necesita una ejecutividad inmediata. No sale corriendo como salíamos los fiscales a las 3 de la mañana cuando había un homicidio. No sale corriendo. Las decisiones se toman con calma y, por lo tanto, es necesario equilibrar. Ahora, usted también ha dicho, porque una de las cosas que se plantean cuando se pone sobre la mesa este tema, es la posible partidización de la fiscalía, ¿no? Usted en la entrevista con Fácil Desviarse decía que son cargos políticos, que serían cargos políticos, en este caso si fueran 3. Y entonces ahí aparece ese riesgo, ¿no? Porque si son electos por los partidos políticos, estas 3 personas tienen que ponerse de acuerdo y tienen línea político-partidaria, ¿no se dibuja un poco el rol del Poder Judicial que debería ser independiente, que no debería tener carga partidaria de ningún tipo? Claro. También el verbo usado, debería. Debería, sí. El país debería funcionar de otra forma, los políticos deberíamos actuar de otra forma, los fiscales deberían, los jueces deberían, pero lo que pasa es que la realidad no es con debería. La realidad es que el cargo de fiscal de corte es un cargo político, siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Cargo político y si usted pone la cabeza política, no se queje de que el resto, de alguna forma, también reciba ese inconveniente. De todas formas hay una diferencia entre que esa cabeza política sea una persona sola que requiere una mayoría especial y por lo tanto requiere un consenso de todo el espectro político a que sean 3 donde, justamente, usted lo ha dicho, el intercambio de figuritas facilita destrabar ese bloqueo. Pero 3 que requieren aprobaciones políticas especiales. Claro, pero usted sabe mejor que yo cómo se arregla eso. 2 para vos, 1 para mí o viceversa. ¿Y cómo se arregla en el resto de la administración central? Una figura sola, precisás, una figura que tenga más o menos el consenso. ¿Cómo se arregla en la administración central los servicios descentralizados del Estado que tienen pluralidad integrante si no es políticamente? Pero estamos hablando de la justicia, ¿no? Es distinto. Estamos hablando de una justicia que siempre, desde 1905 hasta acá, estamos hablando de, perdón, de la fiscalía, no es exactamente... Tengo claro, tengo claro, pero bueno. Comprendo. A ver, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿cómo se creen ustedes? Están diciendo... Perdón, me voy a tranquilizar porque me entusiasmo. No pensemos como románticos. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ustedes piensan que se eligen estrictamente por su currículum vitae. Muchachos. Lo que sí es verdad es que hay una tradición, que por algo ser así, yo entiendo que usted es un innovador, hay colectivamente, los tribunales de apelaciones, los tribunales supremos en todas partes del mundo funcionan de manera colectiva y se toman las definiciones en base a una votación. Sí, pero me está cambiando el tema. Estamos hablando de la influencia política. A ver, la influencia política. El fiscal de corte anterior a Díaz, Peri Valdés, ¿de qué partido era? Por favor. Por favor. Colorado. Sí, pero... ¿Y quién lo elige? ¿Un presidente de qué partido el presidente? ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad cuando hay presidentes de un partido eligen fiscales de corte del mismo partido? Pero usted lo decía al principio de la entrevista, el rol de la fiscalía cambió totalmente con el nuevo código del mismo partido. Por eso, es peor ahora. Porque ahora el fiscal de corte anterior a un poder tan grande que un solo partido político lo designa, todo el poder queda vinculado a ese partido. Lo que estoy proponiendo no es politiquería, es el reparto que se ha dado en toda la administración de siempre. Pero usted dice que todo el poder queda vinculado a ese partido cuando en realidad necesita una votación de todos los partidos o de la mayoría de los partidos, una mayoría especial. ¿Por qué se lo da? Y ese consenso hay que lograrlo. Porque la oposición le vota por decir... A ver, siempre quiero yo hablar en real, no en el deber ser. La oposición que dice, es tan bueno, me deslumbró y por eso te lo voto, le dice al gobierno eso. No, muchacho. La oposición le dice, a ver qué me das a cambio. Pero, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en eso? Pero usted está rebajando demasiado cómo funcionan los fiscales, ¿no? O sea, porque está asumiendo que los fiscales tienen una actuación en función de cómo operan los partidos políticos. No, yo estoy hablando de la cabeza. La cabeza que es el fiscal de corte. El fiscal de corte es elegido políticamente. Bueno, si no nos entendemos en eso, vamos a seguir toda la mañana. El fiscal de corte dice que, porque me quedé con la analogía de Peri Valdés, era colorado. ¿La fiscalía de corte está en manos del Frente Amplio desde que se designó a Díaz? La fiscalía de corte estuvo en manos de una persona ideológicamente marcada por el Frente Amplio desde que se designó a Díaz. ¿Y hoy sigue así? Sí, sí, las consecuencias son marcadas. No solamente en lo ideológico o político, sino en determinadas improntas que tienen las personas cuando pertenecen a determinados partidos. Sí, en este momento creo que hay una influencia marcada de Díaz que la sigue teniendo. Porque Gómez está en una posición interina, no comparemos lo que es un fiscal definitivo de un fiscal interino. Pero, a ver, 30 segundos, yo sé que ustedes me hacen las preguntas a mí, pero a mí me gusta devolver las preguntas para entendernos como seres humanos y nosotros somos medio maquinita. Siempre el fiscal de corte ha sido un cargo político. Ahora, si es político por uno o es político por tres, es lo mismo, al revés. De alguna forma la oposición va a reivindicar que tiene el derecho a estar en la fiscalía para poder opinar como en tantos servicios descentralizados opina también la oposición y cuando se pasa factura te dicen, bueno, tenías un representante de la oposición que no dijo nada. Bueno, si hubiera habido un representante de la oposición durante el periodo de días que no dijera nada, ahora puede haber posibilidades. Creo que es mucho más democrático, es mucho más republicano. En el último tiempo la opinión pública, y me parece que esto también puede haber motivado el impulso de su proyecto, ha cuestionado que la fiscalía no ha actuado de oficio, no ha abierto ciertos procesos, no ha investigado cosas que... debieron de haberse investigado. ¿Cuáles son para usted en la última administración o en el último tiempo esas situaciones que sí se debieron haber investigado y no se hicieron? Situaciones variadísimas. Quizás la más resonante fue la del periodista de Nacho Álvarez, donde una parte decía no hubo allanamiento y la otra parte decía hubo allanamiento. A ver, el fiscal de corte decía no hubo allanamiento y el director de policía decía hubo allanamiento. Hubo allanamiento. Bueno, el fiscal de corte dijo que no. A ver, tenemos... Es algo tan grave que un fiscal de corte diga no, la sede de la fiscalía está en la calle Cerrito. Y otro dice no, la sede de la fiscalía está en la calle Paisandú. Muchachos, es enorme la diferencia. Esa para tirar la primera. La otra. Hubo una incidencia que pasó un poquito desapercibida, el observador la levantó. Un fiscal estaba sacando fotocopias, el doctor Diego Pérez, estaba sacando fotocopias. Y se olvida en la máquina de la fotocopiadora de un escrito que terminó en manos después del fiscal de corte. Alguien fue diligentemente y le llevó lo que el otro se había olvidado al fiscal de corte. Y en ese escrito establecía Diego Pérez una serie de explicaciones y también de agravios y va dirigido a la presidencia de la República respecto a que determinados temas los imputaron a él que los tenía que trabajar cuando hubieran correspondido que se imputaran a otro colega fiscal. Ese tema también tiene mucha relevancia y está vinculado a una modificación que hicimos ahora en el Parlamento de que tiene que ser aleatoria el reparto de expedientes. ¿Por qué digo que está vinculado a... Porque a ese fiscal le fue muy agraviante y eso que le pasó al fiscal en la punta del AIBER. Conozco por haber estado adentro que decenas y decenas de quejas subieron por sistemas donde los expedientes serán, bueno, este para Pedrito, este para... ¿Pero para usted hay intencionalidad política por parte de la fiscalía a la hora de elegir no investigar ciertas situaciones? No puedo aseverarlo, no puedo aseverarlo como usted no puede aseverar que existe China excepto que haya viajado a China. Yo no viajé a China, sin embargo lo doy por bueno que China existe. No puedo aseverarlo, pero tengo grandes sospechas. Además, el sistema no tiene que promover sospechas. El sistema tiene que ser claro de entrada. Usted no puede ir y que una persona le diga no, yo soy la esposa del comisario, ven y que te atiendo. Capaz que la señora es macanuda, pero eso no invoca una causal para que lo atienda. Y su proyecto estaría saldando esta falla. Y el proyecto estaría mejorando en algo lo que hoy la fiscalía. El sumario de iglesias es mi pieza preferida, fue una barbaridad que no está cimentada cimentada en que Iglesias archivó 250, porque hay muchos que han archivado muchísimo más. Está cimentado en que Iglesias se paró y dijo esto no está funcionando. Y el fiscal de corte actual interino, Juan Gómez, lo decapitó. Igual la solución que usted propone no lo solucionaría, es decir, se votaría dos contra uno, quedaría el uno diciendo bueno, esto está mal y queda la constancia de que yo soy un fiscal del sector minoritario y voto en contra. Pero habría una mayoría política de vuelta. Y si la mayoría política la tiene uno porque es uno solo, estamos de acuerdo. Ahora cuando la mayoría política la tienen dos porque es contra uno... No se lo critico, pero no cambia la situación, digamos. No, cambia un poco porque entonces el partido que gana se lleva todo el parlamento. No. Pero lo que pasa es que no es así, porque si el fiscal de corte necesita una veña especial y por lo tanto mayorías especiales tiene que construir los acuerdos con los otros partidos. No, el fiscal de corte no los construye, los construye el Poder Ejecutivo. No, el Ejecutivo tiene que construir acuerdos para que se designe un fiscal de corte que va a llegar con una mayoría especial. Eso en un régimen de tres no necesariamente se da porque se construye esa mayoría especial en base a que te doy dos a vos o me quedo yo con dos y te doy uno a vos. Sí, pero no entiendo. Entonces esa mayoría va a ser de quien sea el oficialismo. Pero esa mayoría va a estar controlada por lo menos personalmente por alguien que dice eso estuvo mal y lo va a decir oportunamente. Lo cual, el parlamento no se lo lleva el que gana, se reparten proporcionalmente. Estamos queriendo ir a una especie de sistema de sistema duro en Fiscalía. Hoy hay un sistema duro. El fiscal de corte tiene mucho más, insisto, repito, tiene mucho más poder y eso hay que controlarlo. El exceso de poder hace daño. No, tiene mucho más poder que jebre el fiscal de corte. A ver, al ministro... Me quedé pensando en la crítica que hizo recién donde destacó que la intencionalidad política sí atraviesa la fiscalía a la hora de elegir qué investiga y qué no. Está definiendo casi que el fiscal Díaz es un operador político. No, yo no dije... Justamente me abstuve... Sí, el ejemplo de China y tal, pero tiene la sospecha que sí. No, a ver si nos entendemos. Ciertas cosas no solamente deben ser sino además deben de aparentar. No es confiar o no confiar en los colegas. Se puede confiar, pero hay que poner reglas claras. A ver, a usted le gustaría... Usted va a hacer una denuncia política. Dejemos la denuncia de la garrafa que esa no importa. Una denuncia política. Por ejemplo, ahora, no sé, el caso de Quechichian. Quechichian, un tema político, se lleva a la fiscalía y el fiscal, yo no sé cómo se lo eligió. No sé. A mí me gustaría, ahora en mi rol de político, decir, se lo eligió con un sistema transparente. Se puso un bolillero, tiqui, 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 y se sacó. Casualmente, a Quechichian, ¿quién la defendía? ¿Quién la defendía? Díaz. Díaz. ¿Tengo que seguir hablando? ¿Y qué otro caso emblemático? Sí, la verdad que sí. ¿Tiene que seguir hablando? Sí. Quiero saber qué casos emblemáticos Díaz dejó de investigar por una aparente y presunta intencionalidad política. No, primero que no puedo saberlo, porque es una oficina administrativa la que hizo la distribución de los casos. Bueno, a lo mejor de lo que no se investigó para usted. Bueno, pero todos los casos políticos fueron distribuidos mediante un mecanismo que no es aséptico, no es de alia, es para ti este y para... Ahora, si lo hicieron bien o no lo hicieron bien, yo no puedo decirlo si lo hicieron bien porque no estoy siendo el fiscal que indaga. Yo estoy acostumbrado como los médicos a trabajar con un paciente adelante que lo abro y veo que tiene, no puedo decirlo. Pero que da para sospechar. ¿Cómo no va a dar para...? ¿A ustedes no les gustaría que fuera a mano que se entregara...? Un tema, un periodista, un periodista que a mí no me causa grado, no por ti que es muy agradable, pero un periodista que no me causa grado. Viene una denuncia contra ti y yo elijo y digo y si se lo doy a Subía que Subía se entusiasma un poquito y de repente... O en cambio se lo doy a Pedrito que Pedrito... ¿Usted actuó así como fiscal? Yo siempre actué con entusiasmo, con entusiasmo. O sea, si le caía mal tenía más chances de quedar... No, no, bajo ni... El entusiasmo no significa que me caiga. Sin embargo, está sembrando esa suspicacia para el resto de sus colegas, ¿no? O sus ex colegas. No, no, estoy sembrando a suspicacia. Estoy diciendo algo elemental, tan básico, que creo que tendríamos que volver a la escuela para decir que no. Estoy diciendo que la aleatoriedad al distribuir le da más cristalinidad al sistema y ustedes más están diciendo que no. Que la aleatoriedad no le da más cristalinidad al sistema, no puedo llegar a entender. En el caso que recién citó del escrito que estaba haciendo en la fotocopia, que estaba fotocopiando el fiscal Pérez y que iba dirigido a la presidencia de la república, ¿eso es normal? No, no es normal. Probablemente alguien... No quedó muy claro el trámite. Yo no tengo elementos para investigar el trámite. Aparentemente estaba arriba de la mesa, pero el fiscal Pérez no lo desmintió. Dijo que un tema que hubiera correspondido al doctor negro, fiscal, se lo encajaron a él. ¿Por qué? Porque era un tema pesado. Lo dijo clarito. ¿Y por qué tenía que intervenir la presidencia de alguna manera? O ir a la presidencia eso. No sé la recursiva que estableció el fiscal, si esa recursiva implicaba la intervención del presidente, no sé el trámite que le dio, no sé. Desconozco elementos. Lo objetivo es, estaba el papel, Pérez admitió que ese papel lo había confeccionado él y en ese papel decía que lo habían jopeado, vamos a decirlo en claro, que lo habían jopeado de alguna forma y que un tema pesado le fue para él cuando correspondía que fuera a otro fiscal. Fue Pérez el que habló. Yo me estoy remitiendo a lo que dijo Pérez, estrictamente. No puedo entender que el sistema mucho más cristalino, aleatorio, sea torpedeado. Ahora hicimos un artículo, salió en la ley de presupuesto y me parece que la fiscalía va a tener 180 días para organizar un sistema. Un sistema que se ha criticado mal, se ha dicho ahora van a ir... Ustedes saben que la DPA archivó 141 mil casos en los últimos cuatro años. 141 mil, a Iglesia le caen porque archivó 250, 141 mil. Entonces, le termino. La DPA ha hecho lo que quiso, es la tierra del que quiere y como quiere. Explique cuál es el rol de la DPA. ¿Qué es la DPA? La DPA se llama Depuración, Priorización y Asignación. Tiene escrito, la instrucción número cuatro debe ser de ese tamaño, debe ser 20 carillas, es espectacular los términos conceptuales, los términos técnicos que se utiliza. En definitiva, la DPA le da a Pedrito, a Juancito, a Dieguito, según quiera. En definitiva, porque hay varios filólogos. Cuando usted habla del nombre de la DPA, Depuración no tiene que ver justamente con los archivos de esos casos que usted está señalando, tiene que ver con que son delitos que la fiscalía entiende que por un tema de eficiencia no se deben percibir porque llevarían un tiempo que no vale la pena. ¿Dónde está la cámara? Porque esto me gustaría informarle al oyente que 141.000 de las denuncias que usted hizo, 141.000 fueron archivadas. Ah, con criterios técnicos espectaculares, pero 141.000 ¿En qué periodo? ¿Eh? ¿En qué periodo? Cuatro años. En cuatro años. Así que da unas 35 por año, 35.000 por año, le da aproximadamente una 2.500 por mes. A Iglesias los que abechiraron por los... Quiero hablarlo del caso Iglesias concretamente porque ayer lo escuché en la entrevista de Fácil Desviarse y hubo un tema que me quedó sonando. Usted decía que al fiscal lo decapitaron, que lo sacaron del caso, que pone este ejemplo de la EPA. Entonces, los colegas le preguntaban por el desarchivo de un caso concreto que sucedió pocos días después de que al fiscal lo sumarearan, un caso en Rivera que se desarchiva y se... ¿En Rivera? En Artigas. O Artigas. En Artigas. Un caso en Artigas que había sido archivado, se desarchiva y resulta que había un caso de delito sexual ahí que había sido, entiendo, mal archivado. Y usted dice, usted tira la suspicacia, ¿no? ¿No le parece raro, dice usted, que justo unos días después aparezca este caso? ¿Tenemos que pensar que esto funciona así? ¿O sea, que la fiscalía funciona de esa manera? ¿Que todo es premeditado? Oscuro. Oscuro. Es oscuro. Hay colores que dan esa oscuridad en la fiscalía. Si hay una fijación con días y con el fiscal negro, impresionante. Una fijación con 15, si querés sigo con mi fijación. El problema es que yo tengo fijación con Maduro, tengo fijación con Chávez, tengo fijación... Y sí, tengo fijación con individuos que considero fuera del sistema, fuera de la lógica. Lo que tú decís es simplemente una insinuación. Lo que yo puedo hacer es una... A ver, en el tema de entregar... No le quito el glúteo a la hipodérmica y enseguida te contesta, pero en el tema de repartir expedientes según quiera la oficina dependiente del fiscal de corte. ¿No entendés que hay opacidad en ese tema? Bueno, volviendo al tema que tú planteás, que justamente unos días después que el fiscal Iglesias entre muchísimos expedientes y uno que venía de Rivera, no era de su nueva fiscalía. De Artigas. De Artigas, estoy confundiendo. Uno que venía de otro ámbito donde estuvo el fiscal. No era de la nueva fiscalía por la cual le imputan las conductas. Aparezca la luz. Primero que puede ser un proceso normal. Puede haber porque la víctima va, replantea el caso y se vuelve a ver. Y segundo, eventualmente, puede haber oscuridades. Eventualmente, no digo que las hay, eventualmente. Que en la fiscalía ha habido oscuridades estos últimos años, ha habido. Yo he tenido gente que me vino a llorar. Falleció una compañera, el otro día me preguntaban los compañeros, falleció en actos de servicio diciendo no aguanto más esto. Está bien, lo que pasa es que el tema sobre el que estamos trabajando, la administración de justicia y el rol de quien debe perseguir los delitos es demasiado sensible para simplemente quedarse en la suspicacia. En el caso que estamos hablando concretamente es una denuncia, en realidad eran tres denunciantes, dos que las toma Mazaferro en el norte, otra que es la que archiva Iglesias, y la fiscal, cuando toma el caso, reabre el caso de aquí, de Montevideo porque era el mismo imputado y la persona termina haciendo un acuerdo abreviado por los tres casos, o sea, reconoce lo que había archivado hacía días Iglesias. Entonces, o sea, no sé dónde está el lugar a la suspicacia porque una persona no se va a involucrar en un delito de abuso sexual para ser parte de ese entramado que usted está sugiriendo. De las 141.000 denuncias que se archivaron, vos pensás que si se revisan por otro fiscal no puede haber otro criterio de aplicar, 141.000, es un tema estadístico, es un tema de que viene otro fiscal con otro librito, con otros parámetros, con otro, por ejemplo, Iglesias cambió el parámetro de la prisión obligatoria a la prisión domiciliaria de determinados imputados. Viene otro fiscal y le cambia ese parámetro porque son parámetros. ¿Es un perseguido político, Iglesias? ¿Es un qué? Perseguido político. No político porque es un tipo de izquierda. Eso es lo chistoso de la película, es que es un tipo de izquierda, pero es un tipo de izquierda que tiene bien puestas las ideas. Tiene bien puestas y no le gusta que lo pisoteen ni los de izquierda ni los de derecha. Estuvo en la asociación cuando estaba en la asociación y sigue todavía dividida entre los pro-Díaz y los anti-Díaz. Díaz tuvo la virtud de que fue como Cristo. Eran los pro-Cristo y los contra-Cristo. Bueno, Díaz tuvo esa virtud. Se pasó la raya y dijo los que están conmigo y los que están contra mí. No le gustaban los tibios, en eso compartíamos totalmente. Y habíamos mucho, te termino, habíamos mucho que estábamos en contra de su... Como está hoy en contra de Maduro, estoy en contra de la política autoritaria, del sumario, de la presión, de hacer llorar a la gente. Estoy en contra de la compañera que falleció y sus últimas palabras fueron no aguanto más este sistema, un sistema que yo lo considero esclavista, fue esclavista. Yo trabajé 40 horas. Entonces, los que estamos en contra de ese sistema estuvimos en la asociación representada, Iglesias estaba en los contra, perteneciendo ideológicamente, sin embargo, al Frente Amplio. Son rarezas que se dan, no son las primeras que se dan, me hace acordar a Darío Pérez que también fue en su momento una rareza. No, disculpe, pero igual no puedo dejar de pensar en esa persona que va, hace la denuncia, un delito sexual con todo lo que eso implica y esa denuncia se archiva y resulta que a los pocos días... Pero hay antecedentes de eso. El segundo fiscal que estudia un caso tiene diverso criterio con respecto al primer fiscal. A ver, en el caso de Keqiang, ¿qué dijo el fiscal y qué dijo el juez? Con respecto a los excesos que cometió Keqiang eran susceptibles de responsabilidad penal. El fiscal dijo, cometió excesos, pero a mi juicio no eran susceptibles de responsabilidad penal. Y el juez que dijo, a mí no me convence la posición. ¿Qué caso más cerquita que esa donde hay dos posiciones? Es comparable con un delito sexual. ¿Y por qué el delito sexual tiene primacía sobre el delito económico? ¿Se lo tengo que explicar? Sí. ¿En serio? ¿Explicarle por qué el delito sexual es más grave? Volvemos siempre a ponerle calor a la mesa que me encanta ponerle calor. Los delitos están establecidos en el Código Penal y no dicen, estos son los más graves, en todo caso por la penalidad. La penalidad de los delitos sexuales llega a 12 años de prisión. La penalidad de los homicidios llega a 30 años de prisión. Parecería que hay delitos... No estábamos hablando de homicidios, estábamos hablando de delitos económicos. Eventualmente los delitos económicos pueden llegar a una graduación cuando se suman superior a los delitos sexuales. Así que por graduación de pena... ¿Superior a 12 años? ¿Superior a 12 años? Depende de las imputaciones que existan. Lo que es la reiteración real o la concurrencia fuera de la reiteración le permite sumar delitos y delitos. ¿Y en los delitos sexuales no? En los delitos sexuales también, por supuesto, pero no podemos decir vamos al tema ideología de género, nos vamos a trenzarnos, nos va a dar el horario. Nos vamos a trenzar ya partiendo de ideología de género, ahí ya nos vamos a trenzar. Y sí, hay ideología y no existe un análisis frío de la justicia cuando se dice la palabra del hombre vale menos que la palabra de la mujer. ¿Cierto o falso? La vida de la mujer vale menos que la vida del hombre, señor. ¿De qué estamos hablando? ¿Vale menos que la vida del hombre? Sí, evidentemente. No, las dos vidas valen iguales. No me diga la vida de la mujer vale menos ni la vida del hombre vale menos. Mira las estadísticas, los femicidios, a ver qué vida vale más y qué vida vale menos. La pregunta que le hago y resulta que hoy vamos a venir en paz, pero la pregunta que le hago Estamos en paz, yo no, no. Estamos en paz, vamos a respirar hondo porque mi secretaria que viene con ella me decía respira hondo porque tú te entusiasmas. No le saque el glúteo al licenciado. No, no le saque el glúteo, no le saque. Caso que chichán, postura de uno y postura del otro. Caso que chichán, postura de uno y postura del otro. Y tenemos dos posturas. Caso que chichán yo diría que entre comillas vamos a discrepar con usted pero puede ser un poquito un caso que tiene una susceptibilidad para mí más grande que los delitos. Parece sugerir que chichán tendría que haber sido procesado. Sí. Y ya lo dejó caer. Pero no me entienden las palabras, hoy no me entiendo con los seres humanos. A ver, el fiscal dijo, a ver, el fiscal, Gilberto Rodríguez dijo así, hay excesos pero a mi juicio no hay dolo. Es decir, le pegué pero me equivoqué, tiré el manotazo. Y el juez dijo cosas diferentes. Entonces, en un caso gravísimo donde el defensor, el defensor de que chichán era Díaz porque se junta, es mayonesa con sabora, tenemos todos los gustos arriba de la mesa. En un caso así hubieron dos posiciones y lo que usted me está diciendo es el archivo o el desarchivo porque hubo dos posiciones. Está lleno de dos posiciones en este plan. Se está olvidando que en el caso de Iglesias también hubo una posición que fue la del imputado que aceptó los cargos que se le estaban imputando. Vamos a hablar de proceso a los indagados. Yo, como fiscal, le decía, vamos a juicio oral, podés tener una sentencia de ocho años. Hacemos proceso abreviado, podés tener una sentencia de ocho meses. ¿Qué delito permite esa variabilidad de ocho meses y de ocho años? Todos, 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 todos los delitos sexuales también. En los delitos sexuales se puede negociar el delito, se puede negociar la pena. No, negociar el delito no se debería, ¿no? Lo dice la instrucción número 10, porque me tengo que venir con todos los papeles para hablar con nosotros. La instrucción, no, no, déjame, déjame acá, te tengo que pasear. La instrucción número 10, verá, la instrucción número 10 dice, se puede negociar, porque además qué palabra fea, justamente, no estaban inspirados los poetas. Se puede negociar la imputación delictiva, se puede negociar la pena, se puede negociar el cumplimiento de la pena, se puede negociar demasiadas cosas en este país, se puede negociar, Balcedo negoció. Seguimos poniendo los delitos sexuales en el mismo nivel que otro tipo de delitos que no hieren en absoluto la integridad física, emocional, delidad de las personas. Comparar homicidios si no quieres delitos económicos, un delito, alguien decía, y no era precisamente de mi palo ideológico, que los delitos económicos pueden ser más graves que todos los delitos porque afectan a poblaciones enteras, afectan a pueblos enteros los delitos económicos. No interesa. No interesa con una mujer que haya sido abusada sexualmente y después volvemos a poner este tema sobre la mesa. A la reiteración con usted, ameritaría que nos quedáramos nosotros dos, lo despedimos alrededor de los compañeros y seguimos discutiendo. Me encantaría, charlamos, charlamos. Pero eso no quita que no pueda haber una ley en nuestro país como es la ley de violencia contra la mujer que diga, la palabra de un hombre vale menos que la palabra... No, no puede haber. O la vida humana de una mujer vale menos o la vida humana de un hombre. No puede haber. Igualdad es un principio constitucional y básico para relacionar. No nos vamos a poner de acuerdo. Le traslado por fin el mensaje de un televidente. Usted dijo, ¿no?, que el sistema actual que es este arbitrario discrecional para adjudicar a fiscales podría permitirse esta maldad y decir, bueno, su vida estuvo peleado con tal periodista, le doy el caso para que lo reviente porque quiero... No va a ser así pero le sigo la idea. Ahí va. Y el televidente dice, pregúntele por el caso Villanueva que él estaba peleado con Villanueva y usted fue el fiscal del caso. Sí, pero no fui el que archivé. Lo que la malicia ciudadana insiste una y otra vez es que yo archivé. El caso Villanueva-Sarabia no lo archivé yo. El nombre del fiscal no lo quiero poner, pobrecito, en la picota. Estaba en Melo como fiscal. Yo me fui y el que archivó, el que tomó la decisión final. Pero no se excusó. O sea, se fue porque lo trasladaron. Me fui porque me trasladaron. O sea, no se excusó del caso. Estaba peleado con él y no se excusó. No, pero, a ver, peleado, peleado. No, no, no sé. No, no, no. ¿Quién hace la denuncia? Se llevaba mal, ¿no? Pero manejan todo, ustedes hacen la olla podrida. Vamos a sacar el chorizo que nos sirve. ¿Quién denuncia a Villanueva-Sarabia y yo le doy la razón al que lo denunció a Villanueva-Sarabia en un tema anterior al tema del suicidio? Nim Novoa. Nim Novoa. Con más énfasis. Nim Novoa. En Nin, eh. En Nin, no Nim. En Nin. ¿Qué? En Nin Novoa. Nin, N-I-N. No, Nim no. No, no, no. No, no, no. Pero bueno. Si se van a ir a los anecdóticos nos quedamos con la panera. No, no, no. Porque yo ahora sé que los patrullo. Mi pronunciación probablemente no me puse las gotas nasales hoy al respecto de la hora de la pronunciación. No, no, eso no hay M. Dios mío. Bueno, muchachos, vamos a pegar en lo que me... A ver, el que denunció a Villanueva-Sarabia por lo cual yo le pedí el procesamiento por difamanción y injuria fue un típico representante del Frente Amplio como lo sigue haciendo hoy. Por esa persona, a Villanueva que precisamente no era de izquierda, Villanueva, no era de izquierda, probablemente tendríamos fiscal, ¿no? A ver, pero a ver si me entiende. No fue una persona de otro partido, fue del Frente Amplio. Usted dice que no estaba peleado con... No es peleado... Todos los que yo pedí el procesamiento en mi vida están peleados conmigo. ¿Cómo hago? Salgo a la calle y me dice... El otro día, no sé si tenemos 30 segundos... 30 segundos. 30 y saco. Me dice uno, cuando me da la mano uno grandote que me estaba agarrando en una feria, me dice, vos me pediste el procesamiento con prisión. No le voy a negar que no me gustó porque grandote. Me tenía la mano agarrada, yo le estaba mirando en la otra mano de donde sacaba algún elemento más. Y se me ocurrió aquello de cuando apuesta el otro, apostá vos, y le dije con vos, tonante, y estuve bien o estuve mal. Y me dice, ya estuviste bien porque si no, la mataba a la HDP de mi mujer. Gracias a que vos me procesaste con prisión, no la maté. Eso es una anécdota más de todos los que me odian en este país que está lleno. Y después de la entrevista con ustedes, hay más que me odian. Diputado Gustavo su día, muchas gracias por esa entrevista. Le puse calor a la mañana. Ya venía calor. Ya venía calor. Le agrego un poquito más. Bueno, vamos a ver cuánto calor ahí es.